Música Gracias a esta alianza entre Indotel y el ITLA empieza el cambio en esta provincia hoy sean ustedes embajadores de que en San Pedro de Macorís también tienen talento, tienen jóvenes que van a tener la destreza para representarlos como provincia y también desarrollarla económicamente Vamos a preparar jóvenes para insertarse en el mercado laboral de manera competitiva es que en esta época digital San Pedro de Macorís va a tener una oferta laboral de calidad para el país Música Música Música